Y estoy junto a Luis Alberto Vázquez en Doctor en Casa, por supuesto, y disponibles, listos para bailar. No, ¿qué va a bailar? ¿Quién le dijo? Este es otro bloque, diferente. Ah, ya no bailamos. Usted siempre viene aquí a hacer ejercicio, bailar. Pero por supuesto, usted sabe muy bien que yo soy profesor y también tiene que ver con el área deportiva. A ver, sorprendan. Sí, pero lo voy a sorprender, por supuesto. ¿Cómo le puedo decir? Esto tiene que ver con algo muy particular y que usted en su casa, y seguro la gente, las señoritas, las señoras, le gustaría saber. Tiene que ver con las técnicas de defensa personal, doctor. Ah, defensa personal. Pero por supuesto. Ah, perfecto, tiene toda la razón. Y supe que estuvo en la calle, fue a hacer una nota. Así es, por supuesto, bueno, te salí tan golpeado también, ¿cómo le puedo explicar? Mejor vamos a la nota, ¿le parece? Para que lo pueda ver. O va a hacer algún comentario. No, después de la nota. Menos mal. Vamos a la nota. Gracias, Río. Gracias. Hola, debido al gran porcentaje de abuso y robo hacia la mujer, Doctor en Casa quiso llevarle algunas técnicas de defensa personal. Y por eso nos encontramos aquí para juntarnos con la gran profesora Javiera González. Profesora de Body Fitness, profesora de Educación Física, instructora de Karate Segundo Dan. Dice que es un poquito más oscuro que el negro. ¡Qué miedo! ¿Me acompaña? Vamos. Vamos, esta vez que sí vamos. Hola, Javiera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Verdad que Karate Segundo Dan? Sí. Hace mucho tiempo. Me comentaron, me comentaron que es negro, más que el negro. Así es. Mira, cuando uno hace karate, el negro es el primer dano. Ya. Y después de eso se va subiendo en dano. Entonces yo soy un poquito más de primer dano. Un gusto, un gusto realmente conocerte. Y yo particularmente quise venir aquí porque quería que nos enseñes alguna de las técnicas, no quizás para que nos agarremos a pelea con alguien que nos ataque, sino para poder defender y quizás en el caso de la mujer huir. Dime, ¿hay técnicas para esto? Lógico. O sea, mira, en boga hasta ahora lo del femicidio, la mujer que está más empoderada con su personalidad, con su carácter. Y, obvio, hay formas y hay posibilidades que hacen que tú puedas defenderte de una persona o de una agresión posible en cualquier momento o en cualquier situación, en la calle, si se puede. ¿Y es necesario de repente ser reportista, practicante, algo como para poder aprender esta técnica? Porque la verdad que uno, el desconocimiento y la gente seguro en su casa querrá decir quiero de alguna forma evitar de que me ataquen e ir salir corriendo, porque eso es lo que primero uno imagina. Claro. ¿Hay, digamos, técnicas mucho básicas, digamos, podríamos decirle así? No, o sea, yo puedo enseñarle a una persona de cualquier edad, mujer o hombre, no hay limitación. Lo que sí tengo que resaltar es que, obviamente, si hay una mujer que tiene un entrenamiento físico, de pesa o quizás cualquier tipo de deporte, tiene mayores probabilidades de tener una técnica mucho más eficiente, o la musculatura está más preparada, es más activo, etcétera. Bueno, pero igual podemos aprender esta técnica. Claro. En cierta forma nos va a servir, no solamente para usted en su casa, sino para usted, Claudio, también, a que nos puedan atacar y de repente salir corriendo. ¿Tú podrías enseñarme alguna de esta técnica ya para partir y verlo en acción a ver cómo funciona? Por supuesto que sí. Bueno, procedamos entonces. No parece fácil esta técnica, pero la verdad que las próximas sí que las cosas las vamos a enseñar en el estudio, pero va a tocarte a ti, Claudio. ¿Seguro que sí? Ay, ¿quién me manda a hacer esto? Ay, mi madre, ya no estoy para estas condiciones, pero la verdad que yo debería... Bueno, Leo Alberto, después del traumatólogo se vino directo al estudio, así que, ¿estás bien, Leo Alberto? No, no, un poquito, me pones al lado de aquí de la... Póngase para acá, está contigo. Sí, sí, por favor, realmente. Bienvenida al programa. Muchas gracias por venir. Don Manuel, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa para un tema que es muy importante, que es vital, ¿no es cierto?, que es el tema de la seguridad. La seguridad que tenemos que tener tanto hombres como mujeres, en especial hoy día este capítulo lo estamos destinando a ustedes, mujeres, que creo que es súper importante que estén preparadas. Así también, yo creo que desde las artes marciales, que es una tremenda disciplina, que recomiendo porque viví ese periodo muy bonito, también hacer las advertencias, porque el conocer, ¿no es cierto?, o el estar en esta disciplina no significa que uno se transforma en un superman, y frente a una persona, que uno lo va a asaltar, ¿no es cierto?, que está armada, yo creo que es importante entender que estamos frente a un peligro que es inminente y es mejor, ¿no es cierto?, entregar o ceder lo que tenga que ser uno, ¿no es cierto?, Correcto. Sí, lo que tú dijiste es muy importante, o sea, primero que todo está la integridad de mi persona, entonces, yo si puedo correr, te aseguro que sería la primera en correr, ¿ya?, punto número uno. Lo cual no es uno de ellos. Claro, tú no pudiste, no te salvaste, pero si uno tiene la necesidad y es más fácil correr para no arriesgar su vida, obviamente que es mucho mejor. Javier, yo se lo he escuchado a grandes maestros, que uno, maestro cinturón negro, pero espectacular en la disciplina, y que siempre señalan eso, o sea, frente a una pistola o frente a un arma cortopunzante, la integridad física. Hay que ser inteligente, hay que ser inteligente. Exactamente. Si ya, puesto que no puedo ya escapar de esa situación, ahí recién recurro a lo que es la defensa personal. Correcto. Claro, porque está en peligro mi vida. Una pregunta, Manuel, y en esto, ¿hay situaciones en que estar más cerca de la persona hace que sea posible trabajar o poder ejercer, no es cierto?, el tema del arte marcial, alguna técnica de arte marcial? ¿Depende de la distancia? ¿De qué depende un poquito el que yo pueda defenderme? Mirándolo netamente de la parte de defensa personal, el que te ataca siempre se acerca a ti, o sea, te va a tomar. Entonces ya es cerca, ya. Entonces uno tiene que estar preparado para tener técnicas de acercamiento cuando el individuo se acerca, está obligado, así. Esa es la... En estas técnicas de arte marciales, hay una técnica que se llama el Aikido, que alguna vez yo la escuché, que es muy bonita, y que utiliza la energía del otro para poder sacarlo de tu eje de ataque o para producirle alguna lesión. Esto es distinto. ¿Cuál es la filosofía de lo que vamos a...? A mí me encanta el Aikido, todo esto, lo encuentro en un arte muy lindo. Muy bonita, sí. No hay ningún problema con el Aikido. El Karate Do es más fuerte en ese sentido. La gente lo mira y es como más agresivo, se ve. Correcto. Pero dentro de nuestra práctica también hacemos prácticas de suaves movimientos. Así que lo vamos unificando los dos, lo suave con lo fuerte. Pero cuando hay que actuar, hay que actuar. Y hay que actuar fuerte. Claro, con decisión. Claro, eliminar inmediatamente, dejarlo fuera de... Lo peor que puede pasar, Javiera, corrígeme. ¿No es cierto? El ser como tímido o como dubitativo en el momento de poder usar una técnica de Karate, ¿no es cierto? Absolutamente. O sea, las posibilidades que te da el Karate es que tú estés preparado para cualquier tipo de ataque en la calle. Porque si tú... Yo te digo, el Karate tiene una coreografía y un tipo de movimientos. Exacto. Pero el sujeto va drogado, va con otro tipo, con un objetivo en la cabeza. Tú no vas a estar pensando en hacer... Ah, mira, voy a hacer esto. Pero sí tengo millones de posibilidades, que es lo que nos hace la práctica diariamente, la experiencia, de que yo pueda reaccionar de una forma mucho más rápida, certera. Exacto. Y que es el golpe, como dijo Sensei, knockout. O sea, que la persona no se pueda volver a parar. Javiera, y me imagino, Manuel, en la academia tienen muchas, muchas personas, mujeres, que van a practicar. Sí. Es que ahora está más en boga eso de las mujeres. Y niños también, niños y mujeres. ¿Desde qué edad conviene? Uno puede partir a cualquier edad, pero hay una edad, siendo más chica, me imagino que es mejor. ¿Puede partir o...? Muchas mamás llevan a los niños cinco o seis años, yo les digo, muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Ellos quieren jugar, imagino. Entonces hay que enseñarle un Karate de juego. Ya. Tanto más que defensa personal o como arte marcial. El niño tiene poco tiempo de concentración. Eso es natural en la personal. Entonces, que se hable poquito. Yo creo que de diez años es buena edad para comenzar. El arte marcial disciplina, ordena. Totalmente. Es una actividad realmente meraviosa. Pero me gustaría sacar algunos prejuicios porque muchas mamás dicen, oye, que capaz que este cabrón se transforme en un matón en el curso, en el colegio. Por eso te digo, Javier, que capaz que este cabrón después le empiece a pegar, me van a llamar los papás, vas a decir, no. Bueno. Quiero despejar esas dudas que son... No, de ahí salieron los talleres en los colegios. Nosotros dos hemos hecho talleres en colegios, Carmela Carvajal, Luis Campino, por nombrarte alguno, a niñitos de seis, siete años y llegan tan cansados a la casa los niñitos que quieren dormir nomás. Seguro. Lo más importante creo yo... Agotan toda la energía ahí. Totalmente. Pero lo más importante es la disciplina que adopta el niño de temprana edad. Sí, muy importante. Entonces, él aprende realmente, porque este tipo de disciplina, el karate do, lo que hace es que hay una formación mental y después viene el corporal. Porque, en cierta forma, las personas, los niños sobre todo, cuando ven que tienen la posibilidad de controlar ciertos movimientos, los ayuda también en su vida personal. Absolutamente. Entonces, es importante. Nos trajeron hoy día tres demostraciones, ¿no es cierto?, para ciertos tipos de ataques. Claro, que son como los más comunes que podría vivirse uno en la calle. Seguro. Correcto. Más que todo. Luis Alberto se ofreció de... No, 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 no. Él ya no quiere más. Ya me ofreció. Ya no quiere más. Ya no queremos lo que vivió el otro día y creo que ya estamos allá. Sí, sí. De hecho, todavía me doy los hombros y la oreja. No sé por qué. Creo que está conectado. Pero el bastón lo dejaste afuera, señor Alvaro. Ahora, con respecto a la defensa personal, hay mucha mentira con respecto a eso. Porque al alumno, de repente hay instructores que enseñan cosas fuera de la realidad. Por ejemplo, le dicen el delincuente te va a atacar así, entonces tú haces esto. El delincuente te va a atacar para atrás, tú haces esto otro. Te va a agarrar con las dos manos, entonces le enseñan una forma. Casi, claro, como que va a poner una coreografía. Pero no saben nada que el delincuente busca la oportunidad, la sorpresa para atacarte. Ahí está. Y al delincuente no le interesa nada. Ustedes lo ven cruzando por la alameda, se le cruza el auto, no le interesa que lo topeguen nada. Él quiere el objetivo robar y chao. Y a uno lo piden así. Entonces uno, llegado al momento, pues hay que quede... Claro, puedes quedar totalmente paralizado. Tres ejemplos. El primero sería, ¿en relación a qué? Con el celular. Uno en celular. Celular. Muy bien. Como uno siempre va chateando de la gente que está... Sí, distraído. Exactamente. O distraída. Un atrizado por el celular es como la... que es más bien una técnica de reducción. ¿Cómo lo haríamos entonces? Manuel va a ser el voluntario, menos mal. Yo voy a ser el villano. Va a ser el villano en este sentido. A ver. Ya. Entonces estamos viendo, va caminando Javier ahí con su celular, chateando. Y ya. Ya. Ahora me gustaría, si lo podemos hacer en... ¿Estás bien? Necesita esta. Javier, lo podemos hacer en camarita. Mira, que tú vayas. Ok. Quiero mostrar porque... Camarita, para ver la acción, ¿no? Fue súper rápido. O sea, claro. La gracia es que... Fue súper rápido, obvio. La gracia es que, claro, que... Pero tú, pero acá hay un bloqueo. Hagámonos en cámara lenta. Oye, ya, cabina. Y el delincuente... Pueden entrar por cualquier ángulo. Pueden entrar por cualquier ángulo. Exacto. La ve y intenta ir. Claro. Toma el celular. Me agarra inmediatamente y ahí me... Ahí me... Inmediatamente me moviliza. Bien. Hago una palanca yo, a cámara. O sea, lo que... Lo llevo hacia adentro y lo bajo. Lo redujo. Javiera, pero tú llevaste... Tú llevaste la mano a su... Exactamente. Exactamente. Lo llevo hacia mí. Lo redujo. Ya. Es que... Estoy movilizado, pero sigo vivo. Sí, sigo vivo. Sí. No, no, está bien. Está bien. Tiene que terminar. Ahora, el tema es el siguiente, que uno podría preguntarse acá. Hago la siguiente pregunta. La contextura de Javiera... Javiera está trabajada. Muscularmente. Igual que... Igual que... No, pero este no... Es una palanca. Es que, Pedro, a eso voy. Javiera, que quiero preguntarte eso. Porque esto que estamos viendo aquí requiere de algún componente de fuerza. No. Es solamente palanca. Es palanca. Es independiente de tu desarrollo muscular. Exacto. De tu fuerza. Yo traigo esa palanca. Es técnica. Es técnica. Uno le toca en acá y inmediatamente... Exacto. Si tú hicieras la prueba, tú ves... Yo no... Ahí tú, cuando te inmovilizan la muñeca y el codo, no puedo hacer nada más que caerme. Claro. Perfecto. Es la forma así. Entonces, para que lo creemos, cualquier persona lo podría hacer. Exacto. Practicando y entendiendo cómo es la técnica. Pero esto es un supuesto. Claro. Ella tiene que estar muy preparada. Porque imagínese, ella va chateando. Mujer cualquiera le hace así, no hay chau. Claro. Claro. Y se le arranca algo. Claro. Pero alguien preparada puede hacer lo que hizo. La reacción es mucho más rápida. El reflejo. Claro. Y por eso es lo que tú decías del entrenamiento. Exacto. Porque esto ya, Javiera, Manuel, esto se hace después en forma automática. Exactamente. En el fondo después te toman y tú actúas como reflejo. Tiene práctica. Exacto. Todo es una práctica que uno llega a conseguir. Por ejemplo, como ya tiene la práctica, ahora lo va a hacer ella y él sabe defender. Claro. Entonces yo tendría que hacer otra cosa. Yo tendría que hacer otra cosa. No, 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 no. Pero por lo menos voy a oír. Que eso es lo importante. Sí. Sépalo usted. ¿Qué? Bien. Bueno, esa es una. Ahora vamos a mostrar. Vamos a la otra. Dale, Javiera. Vamos. Vamos a la otra. Esta es la cartera. La cartera. La cartera. La famosa cartera de esta es la TV. Bien. Entonces lo hacemos rápido primero y ya. El forcequeo. Sí. Ya. Perfecto. O sea. Ya. ¿Cámara lenta? Pero en esta es cámara lenta. Sí, si lo podemos hacer. Sí, por supuesto. Cámara lenta. Ya. Vamos un poquitito más acá para que vaya a desarrollarse. Yo primero quiero el objetivo. El objetivo medio en la cartera. En la cartera. Se logra hasta acá. Empieza el tiroleo. Cuando empieza el tiroleo, yo la agarro ahí. La agarro, la empieza a forcequear hacia acá. Me pega, patadre. En los testículos. Anda. Claro. O puede ser una patada también. Correcto. Ahora, esto no lo he entendido, que en el forcejeo, tú la tomaste. No, como no me soltaba la cartera, yo empiezo a acudir a otra a agarrarla a ella. Claro, porque ahí empieza a haber un forcejeo. Claro. Eso sucede habitualmente cuando hay un robo de cartera, un forcejeo. Ya, espérate. Espérate, deja ir. Venga, Manuel. O Luis Alberto. Pero acá hay un tema que es súper importante, el punto sensible de los hombres. ¿No es cierto? Al tiro. Al tiro, Javier, ahí. ¿Viste? De una. Pum. Ahí. Y el codazo se va a rematar. Mira, aquí va primero patada, testículo, codazo, estómago y después mano. ¿Hay otra más? Sí. Claro. Muy bien. Espérate, Javier. O sea, primero patada, testículo. Es que se hace rápido. Espérate, Javier. Después codazo en el estómago. Se hace rápido. Y después otra. Sí. O sea, no te parás ahí, Javier. Esa es la gracia, vos. Bueno, la gracia es que la otra persona ni siquiera alcance a reaccionar. Por supuesto. Y más encima el ladrón no se lo espera tampoco. Claro. Y menos de una mujer. Claro. Que una mujer actúe totalmente. Que tú la ves, una indefensa, paloma. Claro, eso es importante. Te das cuenta que la mujer tiene que estar en cierta forma despierta. Exacto. En cualquier cosa, no caminar por la calle así distraído de todo el momento. Cuando uno camina y sobre todo. Desgraciadamente los tiempos tienen que estar atentos. Siempre con el radar. Totalmente. ¿Y el tercero es? El tercero. Porque la cadena. Una cadena, supuestamente tiene cadena. Claro, no. Eso es tradicional y típica. Arrancan la cadena y salen. Pero ahora es un poco más agresivo, ¿ah? Vamos a hacer, hagámosla en cabraleta. Para que entendamos primero. Para que se vea la... Más acá si quieren... Ah, ya. ¿Se puede hacer para acá? Sí. Un poquito más acá. Para que encha la cámara. Claro. Para que... Para acá. Entonces acá. Por eso se da buena pared. Eso. Vaya. Ok. Entonces igual ella camina por acá. Yo camino para acá y le veo la cadena. Y le voy a agarrar la cadena y la llevo para allá. Ya. ¿Por qué no fue con Luis Alberto? Ya lo hice, te contaré. Ya lo hice. Y tengo una fractura en la oreja. Y lo repetimos varias veces. Sí, más encima. La producción me dijo, hay que volverlo a hacer. Yo lo vi como en las películas que lo hacen rápido, que uno ve la película y queda así. Sí. Cámara lenta. Cámara lenta. ¿Qué está pasando? El otro nos quedó claro. Cámara lenta. ¿Venía la cadena? Ella viene, yo vengo a la cadena. Agarra la cadena. Entonces, como ella me tocó, ¿eh? Ya. Espérese, hermano. Espérese. Aquí. Ahí. ¿Eso? ¿Ya? Como me tomo la mano, yo empiezo a horcarla ahí. Ya. Y ella me zafa un poquito. Ahí. Ahí me zafa. Rodilla. Y ahí me barra. Ya. Claro, la acción del brazo, veámoslo de costado, porque la gente lo puede apreciar. Ella mete el brazo así. Meto el brazo y uso su fuerza. Ahí. Ahí. Ahí en la costilla. En la cabeza. Y ahí estoy liquidado. Esa caída la conozco. Y las costillas también. También, claro. Oye, a propósito de la caída, nosotros hicimos un pequeño compilado para que ustedes vean en detalle cómo Luis Alberto sintió un poquito este poder de Javiera. Ahí está. Mira, mira. Ahí está, mira, mira. Cámara lenta. Uno, dos. Toma. Ay. Mira. Ay. Mira. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, pero ahí se lo miró todo. Mira, mira, esta, mira, esta, mira. Ahí. Mira, mira, mira. Ahí, ahí, esa fue la fractura costal que llegó el día lunes. Ahí está. Ahí está. No, pero ese brazo igual al mío. Sí, igual al tuyo. Igual. Mira, mira, mira. Prepárate acá. A ver, cuál. Mira. Mira la rapidez de Javiera. Mira. Y la cara igual. Y la cara. De malo. De malo, pero claro. Si soy el violador. ¿Qué te pasa? A ver. Mira, 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 mira. Y ya te duele, ¿no? Uy, no, 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 no. Me costó parar. Oye, agradecidísimo, Javiera, por estar hoy día con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Manuel, por estar hoy día con nosotros. Encantado, encantado. Por la disciplina que ustedes desarrollan. Muchas gracias. Y por ayudar también, ¿no es cierto?, tantas personas, sobre mujeres, a que tengan más confianza en ellas. Esto yo creo que, aparte de ayudar muchísimo a todo lo que hemos hablado, también da confianza, da seguridad. Que no puede ser una falsa seguridad. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, no exponer y arriesgar nuestra vida. Exactamente. Lo primero de todo, correr. 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 Eso sé. ¿Datos de ustedes, de cómo las personas pueden acercarse a la academia que tienen ustedes y practicar? Bueno, yo tengo Facebook, Javiera González, Loaiza, y Instagram, Javiera, guión bajo, GL, guión bajo, Body Fitness. Body Fitness, claro. Perfecto. Manuel, ¿cómo llegamos de...? Manueru. ¿Manueru? Manueru se dice en japonés Manuel. Ah, perfecto. Manueru, guión bajo. Correcto. Manueru. Para que lleguen estos dos grandes entrenadores, el centro negro, están hoy día con nosotros. Y contento, a vos los encontraba, agradecerles también. Muchas gracias por la invitación. Muchísimo, Manuel. Pero Alberto Díaz también quiso ir de negro, así que no con la polera negra. Algo tenía que estar de negro. Cinturón no tendré, pero bueno. La polera negra. ¿Por qué me contaron que usted hizo también cinturón? Azul sin color calixto. Hasta azul llegué. ¿Azul? Muchísimas gracias. Hasta azul. Con puntos negros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que en nuestro programa usted lo puede repetir este segmento y tantos otros en www.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa y estamos de regreso. Hacemos la pausa y estamos de regreso. Hacemos la pausa y estamos de regreso. ¡Gracias!